Pues aquí estamos los ñañitos, Antoñito Ceballos y el Mosquito Mosquera. Ahorita el Mosquito me acaba de invitar a un restaurante espectacular, bueno yo todavía no compro aquí. Mi ñañito ya se ha acabado todito, el sándwich fili cortesía de Cooper's, ¿sí o qué, ñañito? Vive la experiencia, Cooper's. La experiencia, ñañito, como buenos ñaños sabemos recomendar el mejor producto, ¿sí o qué? Así es. Ya lo sabe, ven. Te esperamos, amigo. No, no falte.